El gobierno radicó ante el Congreso cuatro proyectos de la consulta anticorrupción. Así lo reveló el diario El Tiempo en la tarde de este miércoles, un día después de que se posesionara el presidente Iván Duque. Claudia López y la senadora Angélica Lozano, promotoras de la consulta, han criticado en las últimas horas al uribismo. De acuerdo con la información entregada por ese medio de comunicación, la ministra del Interior, Nanki Patricia Gutiérrez, presentó un acto legislativo para tramitar en el Congreso cuatro de las siete preguntas de la consulta anticorrupción. Las iniciativas que incluyó el gobierno en el acto legislativo son las de las preguntas 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado 3. Exigir pliegos tipo en la contratación pública 6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio 7. Limitar a tres los periodos de los miembros en los cuerpos colegiados 8. Luego del acto de posesión de Iván Duque, se suscitó un rifirrafe entre el uribismo y las promotoras de la consulta anticorrupción Noticias 1 reveló la celebración de los congresistas del Centro Democrático por el polémico discurso que dio Ernesto Macías y en ella el senador Álvaro Uribe Vélez celebra que, siquiera el presidente Duque, no se metió con eso de la consulta anticorrupción 9. Eso causó molestia en Claudia López y Angélica Lozano, quienes se encargaron de recordar en sus redes sociales que Duque, Uribe y la bancada del Centro Democrático en el Congreso aseguraron durante los últimos dos meses que iban a apoyar la consulta anticorrupción 10. Luego de que se conociera la decisión que tomó el gobierno de erradicar ese acto legislativo en el Congreso ninguna de las dos se ha pronunciado